Generalmente se considera que los dientes blancos son una muestra de buena salud y belleza, pero existió una costumbre en la que los dientes de color negro eran la verdadera señal de belleza. Esta es la historia de la práctica del Ohaguro. En Japón se conoce como Ohaguro la costumbre de llevar los dientes pintados con tinta de color negro. Esta práctica existió durante cientos de años y era visto como un rasgo de belleza. En excavaciones se han encontrado huesos y figuras de arcilla que muestran rastros de dientes ennegrecidos. También hay referencias a esta costumbre en varios cuentos de hadas y en el libro del siglo XI Genji Monogatari, escrito por Murasaki Shikibu, una dama de la realeza japonesa. Por cierto, esta obra es considerada por muchos como la novela más antigua de la historia. Se cree que una de las razones tras esta práctica de pintar los dientes de color negro se debe a que durante cientos de años los objetos de color negro de aspecto brillante fueron considerados hermosos. El tinte de color negro usado para pintar los dientes se obtenía al disolver limaduras de hierro en vinagre. Esto formaba una solución de acetato férrico de color marrón que se combinaba con sustancias naturales como polvo de nuez o té en polvo. Esta solución se conocía como kanemisu. En el libro llamado Cuentos del viejo Japón del año 1871 dan la siguiente receta. Tome 3 litros de agua y después de calentarla agregue media taza de vino. Ponga en esta mezcla una cantidad de hierro al rojo vivo. Déjelo reposar durante 5 o 6 días. Cuando tenga espuma en la parte superior de la mezcla, debe verterse en una pequeña taza de té y colocarse cerca del fuego. Cuando esté tibio, se le agregarán nueces en polvo y limaduras de hierro y se calentará nuevamente el conjunto. Luego, se aplica el líquido sobre los dientes con un cepillo de plumas suaves, con más nueces en polvo y hierro. Y después de varias aplicaciones, se obtendrá el color deseado. Para la preparación de este tinte, se usaban una serie de recipientes y herramientas especiales. Y también preparaban los dientes frotándolos con cáscara de granada o algo similar para crear una superficie adhesiva para el tinte de color negro. El tinte se aplicaba una vez al día, pues cuanto más negros y brillantes lucieran los dientes, mejor. Aunque algunos lo aplicaban una vez cada 2 o 3 días. Además de resaltar la belleza, el uso de este tinte era saludable, ya que ayudaba a prevenir la caries dental y fortalecía los dientes y las encías. A pesar de sus beneficios, se cuenta que esta sustancia olía y sabía muy mal, y además se desvanecía poco a poco, por lo que tenían que volver a aplicarla. Algunas referencias cuentan que esta práctica se utilizó por primera vez para indicar la mayoría de edad, así que a las niñas y niños les pintaban los dientes de color negro a los 15 años. Más adelante, la costumbre de pintarse los dientes era realizada por adultos, que pertenecían a la nobleza, en especial por las mujeres, quienes pintaban sus dientes a diario. Además, la muda del momento era que las mujeres tuvieran su cara pintada de blanco, y se pensaba que los dientes negros complementaban muy bien este look. Otra razón por la que esta costumbre fue popular se debe a que los dientes eventualmente se volvían amarillos, y en algunos casos eran torcidos, hecho que se evidenciaba aún más por la pintura blanca que usaban en el rostro. Así que pensaban que al teñir los dientes de color negro podían ocultar esto, sumado al beneficio de esta tinta para la salud dental. Otros dicen que los dientes de color negro ocultaban la expresión de la boca, y esto servía para seducir o coquetear con los hombres, similar a cuando se oculta la boca con un abanico. Durante el periodo Muromachi, era común que las hijas de los comandantes que tenían entre 8 y 10 años tuvieran sus dientes pintados, para simbolizar su mayoría de edad. Y en algunas bodas, los familiares de la novia también pintaban sus dientes. Algunos militares que habían sufrido heridas o deformidades faciales en batalla, usaban maquillaje y teñían sus dientes de negro para cubrir las cicatrices. Los samuráis también se teñieron los dientes de negro, como prueba de lealtad a sus amos. Se sabe que aquellos que no tenían los dientes pintados de negro, eran objeto de burla y desprecio. Incluso en el campo de batalla, al momento de elegir las cabezas de los enemigos que llevarían como trofeo, preferían elegir a aquellas que tenían los dientes negros, o les pintaban los dientes de color negro, para aumentar así la gloria del combatiente al derrotar a un enemigo notable. Durante el periodo Edo de Japón, el ojáguro era popular entre las mujeres que estaban en edad de casarse, las mujeres casadas de la nobleza y los hombres de la aristocracia, o aquellos que tenían vínculos imperiales. Como curiosidad, las novias recolectaban los ingredientes para preparar el tinte de color negro de amigos y familiares antes de su boda. Sin embargo, durante este tiempo se empieza a pensar que todo el proceso para preparar el tinte y pintar los dientes de negro era algo agotador, complicado e incluso anticuado. Por ejemplo, en las zonas rurales de Japón, en donde los aldeanos tenían vidas más ocupadas, se pintaban los dientes solo para celebraciones especiales, como festivales, ceremonias de boda y funerales. Uno de los grupos más representativos de la práctica del ojáguro son las geishas, quienes incluyeron esta costumbre como parte de su rutina de belleza. En 1870, con el inicio del periodo Meiji, la práctica del ojáguro fue prohibida por el gobierno. Después se permitió de nuevo, pero ya no era tan común y lentamente fue desapareciendo. Algunos historiadores marcan el fin de la práctica de ojáguro en el año 1873, cuando la emperatriz Shoken decidió aparecer en público con sus dientes blancos, acto que fue imitado por otras mujeres. Actualmente, esta costumbre de dientes negros solo se ve en las obras de teatro, en algunos matsuri, que son festivales tradicionales, en películas o en algunas geishas y maiko de Kioto. Como curiosidad, se dice que el gesto que hacen las mujeres japonesas de cubrirse la boca cuando hablan o cuando se ríen proviene de los tiempos del ojáguro, en el que algunas chicas pintaban sus dientes pero no les gustaba esta costumbre y ocultaban su boca. Así que se cree que este acto reflejo ha sobrevivido con el tiempo. Esta práctica también se realizó en otros lugares del sudeste asiático, aunque en menor medida, en países como Vietnam, Filipinas, Tailandia y China, donde mujeres y hombres se ennegrecían los dientes por diferentes razones. Algunos para mostrar madurez, mostrar su estado civil, para preservarlos hasta la vejez o simplemente porque les gustaba como se veía. Aún hoy, algunas mujeres, en especial mujeres mayores, todavía pintan sus dientes. Durante el final del periodo Edo y el comienzo de la era Meiji, los extranjeros occidentales que visitaron Japón se sorprendieron al ver a algunas personas, en especial mujeres, con los dientes negros. Lo primero que pensaron fue que los japoneses tenían una mala higiene bucal, pues creyeron que tenían los dientes podridos. Cuando se enteraron de que ellos pintaban sus dientes de color negro a propósito, se preguntaban por qué, según ellos, las mujeres japonesas se desfiguraban al aplicarse ese tinte negro. Incluso se creó una teoría que afirmaba que esta práctica se realizaba para evitar que las mujeres engañaran a sus esposos, ya que los dientes negros las hacían menos atractivas. Sin embargo, estudiosos de la cultura japonesa descartan esta teoría, afirmando que las niñas y mujeres japonesas seguían esta tradición del Ohaguro principalmente como muestra de madurez. Algunos pueden pensar que el aspecto que dan los dientes negros puede incluso asustar, pues hay una yokai que es un demonio japonés llamado Ohaguro Betari. Si a altas horas de la noche ves a una hermosa mujer con un kimono de novia cerca de un templo o santuario, es mejor tener cuidado. Ella llama a hombres jóvenes y solteros, quienes no se pueden resistir a sus encantos. Pero cuando se acercan lo suficiente, ella se dará la vuelta y mostrará su verdadero rostro. Ella no tiene rasgos, pero no dejarás de mirar su enorme boca llena de afilados y negros dientes. Y justo ahí se escucha su horrible risa que hace que el hombre huya y grite de terror. Algunos dicen que es el fantasma de una mujer fea que no pudo casarse. Otros creen que como no se ha reportado que haya causado muertes o heridas, lo más seguro es que sea un yokai travieso que solo quiere asustar. Hoy en día es muy poco probable que te cruces en las calles de Japón con alguien que tenga ohaguro, pero seguro sería algo como esto y definitivamente llamaría la atención. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete al canal!